Báilame, cerquita, báilame Quien sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Yo sé que tú me estás mirando Me vejo y te vas motivando Tu cuerpo lo tienes un bando Y lo tengo subiendo, bajando Se exigna en ese movimiento Así muévete suave, lento Un poquito más y presiento Que vamos a seguir vacilando A ti te gusta la música de noche Te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota Sube la necesidad que te alborota Y a la media noche entra Buena calentura, no fuga Vuelve el coche y se supa Báilame, cerquita, báilame Quien sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame